Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Ester Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español, que está limpiando la reputación de una vocación muy mal interpretada y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria de life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Hoy te tengo un episodio súper especial. Como tú sabes, tengo una certificación que se llama Sherpa y en Sherpa, además de todos los módulos con toda la teoría para certificarnos como life coaches, tenemos sesiones en vivo increíbles. Diferentes tipos de sesiones suceden cada mes, pero hay unas sesiones que yo creo que son mis favoritas. Se llaman sesiones de valientes. Y en las sesiones de valientes lo que sucede es que los miembros que están en proceso de certificación pueden practicar algunos de los procesos que van viendo en cada uno de los módulos. En las sesiones se pone bien emocionante la cosa porque yo los llamo al azar y les pregunto cosas que no se esperan. Les hago practicar ejercicios diferentes y de repente les pongo algunos cuatros para que todos nos equivoquemos y podamos tener feedback, correcciones y muchas reflexiones en grupo. Es decir, se llaman de valientes porque la idea es ponernos en una posición vulnerable que nos permita practicar en ese lugar seguro con la comunidad para que conforme vayan certificándose y saliendo al mercado puedan estar curtidos y tengan esa experiencia y sobre todo acostumbrar sus sistemas nerviosos a ese momento donde quizás estás una encrucijada, ¿no? Y tienes que salir adelante con una sesión de coaching o con alguna situación que te está retando, ¿no? Entonces, la práctica, por supuesto, hace al maestro. Ayer tuvimos una sesión de valientes que fue puntualmente increíble. Hicimos un ejercicio donde yo le preguntaba a una miembro de Sherpa que practicara en una en un simulacro de sesión cómo le explicaría a un cliente qué es la barrera del terror. Ahora, te cuento que la barrera del terror es un concepto que yo me inventé que refleja algo que existe, ¿no? En el mundo del coaching. Entonces, en el mundo del coaching muchas veces nuestros clientes llegan frustrados porque no están logrando algún objetivo. Lo intentan y por alguna razón tienen que tirar la toalla, ceder o simplemente no encuentran las fuerzas para seguir trabajando en ello, ya sea una meta personal, un hobby, aprender algo nuevo, sacar adelante una relación amorosa, etcétera. Nuestros clientes pueden llegar en esa sensación de víctima sin entender en dónde está la falla, dónde está el error y por qué no están pudiendo sacar adelante eso que dicen que tanto quieren. Entonces, la explicación está dentro de la teoría de la barrera del terror. Los miembros de Sherpa en el módulo 1 aprenden qué es, cómo se encuentra, cómo se explica y sobre todo cómo le podemos hacer para brincar la barrera del terror cuando no la encontremos en la vida y por supuesto que nuestros clientes lo hagan también. Bueno, entonces para darte contexto, aquí una persona empieza a explicar en un contexto de simulacro de sesión. Está con una persona que está aparentando tener un problema de no poder sacar adelante su dieta y la escritura de un libro que está creando. Entonces, esta persona intenta darle contexto, explicarle, llevar a la persona a entender, preguntarle varias cosas, etcétera, como si estuviera en sesión. Y bueno, pues te dejo el audio para que escuches todo lo que sucedió. Vas a encontrar que yo empecé a llamar a más personas de la audiencia, es decir, más coaches en proceso de certificación, a que dieran feedback, dieran su opinión y empezamos a tener una dinámica súper interesante que estoy segura que te va a encantar. En Sherpa, en los primeros módulos, nuestros coaches empiezan a practicar con varias herramientas. Dos de ellas son el modelo de coaching y la barrera del terror. Solamente con estas dos herramientas practicamos en esta sesión y se volvió sumamente interesante. Te la dejo para que te des una probada. Tal vez tú ya eres coach y nunca has tenido sesiones donde puedas practicar, foguearte y encontrar feedback de las cosas que estás haciendo y de cómo las podrías comunicar mejor. O tal vez tú tienes ganas de convertirte en coach, no lo has hecho y tal vez esto te da una ventana a cómo podría ser el proceso de convertirte en life coach. Te dejo con el episodio. Disfrútalo porque a mí me encantó. ¿Cuál es coach? Caro es coachí. ¿Ok? Quiero que nos den un fragmento de sesión donde, Caro, tú vas a ser una clienta muy frustrada porque no puede cumplir sus objetivos. Tú vas a llegar con este diálogo de que es que nunca completo nada, estoy muy decepcionada de mí, una vez más iba a ser tal cosa, ya no lo hice y entonces me da miedo invertir en mí porque nunca acabo y estoy muy sacada de pedo por eso. ¿Ok? Muy en ese rollo. Muy victimizada y muy así de convéncerme de que sí puede a tu coach. ¿Verdad? Convencimiento. Sí. Y tú, Juana, le vas a explicar por debajo del agua, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la barrera del terror? Listo. Acción. Cámara, luces. Acción. Sin preámbulo, solo entramos en tema. Sí, entramos en tema para que vayamos eficientemente unos 10 minutos. Ok. Hola, Carolina. Cuéntame. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Carolina, platícame un poco qué te trae por acá hoy, qué situación te está inquietando y quieres compañía, guía, apoyo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Fíjate que pues es algo que ha sucedido ya mucho tiempo en mi vida. Siento que inicio proyectos y es difícil concretarlos. Objetivo que me planteo, logro avanzar un poquito y después se queda por ahí derrumbado porque inicio otro proyecto y así voy acumulando varios. Entonces, ya llegué a un punto en el que no sé qué hacer. Estoy muy bloqueada. Me siento muy bloqueada. Ya. ¿Y qué tipo de proyectos has emprendido y no has terminado? Pues, por ejemplo, estoy pensando en armar un libro desde hace mucho. Quisiera iniciar un libro y y pues sí lo veo como una posibilidad, pero siempre encuentro muchos peros, ¿no? Primero lo visualizo y después surgen todos esos bloqueos en mi cabeza, pero siempre está en mi mente que quiero hacerlo, pero no lo he concretado. Ese es un ejemplo, ¿no? Ok. Cuando te surge esa idea de iniciar con tu libro, ¿cómo te sientes? Pues, primero es como mucha emoción, mucho entusiasmo, como empiezan a surgir varias ideas y después es como, bueno, pero no tienes la experiencia. Bueno, pero no sabrías a quién acudir, pero debe ser muy tardado. Entonces, me siento como abrumada, ¿no? Como que la sensación de sentir que son demasiadas cosas por hacer me empieza a hacer desistir poco a poco, como ir bajando el entusiasmo. Ok. Y hay algo en específico, alguno de esos pensamientos como los que ya me acabas de mencionar, no tengo experiencia, no sé quién me puede acompañar en el proceso, puede ser un proceso muy demorado. Algún pensamiento específico que llegue en ese momento en el que definitivamente desistes de la idea y vuelves como a arrumar esa idea. Yo creo que el más fuerte es, son demasiadas cosas por hacer y no tengo tiempo. Es como, para mí ese sería el más fuerte. Ok. Más que no el tiempo, no tengo la experiencia. Son demasiadas cosas por hacer y no tengo la experiencia. Ok. Y, aparte del libro, que es un ejemplo bastante práctico y bastante bueno para lo que me estás planteando, ¿hay alguna otra situación en este momento de tu vida en la que sientas que estás como en ese proceso de desistir? O que inició la idea y están llegando esos otros pensamientos que te van desanimando poco a poco? Bueno, sí, el bajar de peso. Ese es uno que también vengo arrastrando desde hace mucho. Y inicio muy bien y de repente creo que padezco mucho de inconsistencia. Pues no, no soy constante, inconstancia. Ese es el más común que he tenido también, la falta de constancia para bajar de peso. Ok. Quedan cuatro minutos. Ok. Carolina, te voy a contar, te voy a explicar un poco lo que yo veo, ¿sí? Para que analicemos un poco, observemos un poco la situación, quizás desde una perspectiva que no tienes hasta el momento. Y me digas si te hace sentido, si te resuena. Ok. Nosotros, todos los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, de nuestra experiencia vital, vamos llenándonos de información. Ok. Información que absorbemos de todo nuestro entorno. Bueno, esa información, con el transcurso del tiempo, se va convirtiendo en nuestra verdad. Ok. No es la verdad que define mi vida y mi interpretación de las cosas. No es la verdad que define tu vida y la interpretación de las cosas, porque nuestras experiencias vitales son distintas. Ok. Y cada uno nos vamos llenando de ciertas creencias, de ciertos códigos de significado, formamos un paradigma de creencias que van definiendo las cosas que nos motivan, que van definiendo las acciones que vamos tomando en nuestra vida y las decisiones que vamos tomando. ¿Ya? Sucede que muchas veces llegan ideas a nuestra mente y esa sola idea nos llena de mucha emoción. Esa idea nos trae como una motivación inicial y en principio no pensamos en si somos capaces, si tenemos herramientas, si tenemos la suficiente experiencia. Simplemente lo vemos como una tremenda posibilidad para nosotros. Ok. Pero en nuestro subconsciente están alojadas todas esas creencias que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y que se activan de forma automática. Ok. Cuando llega una buena idea, nosotros la evaluamos como una excelente idea porque de momento nos genera mucho bienestar. Esas creencias que están alojadas en nuestro subconsciente se activan. Ok. Entonces, de pronto, puede ser que en el pasado hayamos intentado algo y no haya funcionado bien. Pudiera pasar. Pudiera pasar. Ok. O simplemente que no nos hayamos dado la oportunidad de intentar algo nuevo que es difícil porque generalmente estamos como emprendiendo cosas. Sea por decisión o sea porque simplemente pues la vida nos puso allí. Entonces, allí esa información se activa, como te decía, de forma automática y empiezan a generarse todos estos pensamientos de evaluar si eso de emprender, la creación de mi libro, es realmente posible para mí. Y entonces empiezo a evaluar si es que yo soy capaz y empiezo a mirar si es que yo tengo las herramientas suficientes y empiezo a pensar si es que yo tengo experiencia para escribir un libro. Ok. Y cuando me doy cuenta de que la respuesta que se genera es que no tengo nada de eso, esa ilusión de un inicio se va apagando. Ok. Eso sucede cuando nosotros nos vamos acercando a un muro que para algunos lo llamamos barrera del terror porque implica saltar del lugar en el que nos encontramos a un lugar desconocido. Ok. Estamos en una zona de comodidad, en una zona de confort, mal llamada zona de confort, porque cuando nuestro ser, cuando nuestro sistema, cuando nuestro organismo ya pide moverse del lugar en el que se encuentra, es porque definitivamente ya no hay comodidad ahí. Ok. Ok. Pero eso es lo que conocemos y creemos que allí es donde debemos estar porque ya todo eso no lo sabemos como de memoria. Ya lo podemos hacer hasta con los ojos cerrados. Si me voy al otro lado, no sé cuál vaya a ser el resultado. No sé si va a ser bueno, malo, si va a ser una decisión equivocada o la mejor decisión que haya tomado. Ok. Vamos a hacer una pausa ahí. Sí. Llegamos justo al minuto 10. Caro, ¿qué has entendido hasta ahorita? O sea, dices, ¿te está convenciendo o te está liberando de la sensación de que no puedes? ¿Te está dando un hilo conductor de por qué te pasa lo que te pasa? Como que sí me puse a reflexionar un poquito de, pero me fui más por el tema de bajar de peso, ¿no? Entonces como que ya me empecé a ir más al tema de bajar de peso con lo que Juana me estaba comentando de, ok, pues siempre he experimentado lo mismo y lo tengo dominado el mantenerme en este peso, ¿no? Como que es algo que sí tengo asimilado y después traté de pensar en cuáles eran mis pensamientos limitantes en cuanto a la pérdida de peso y el primero es que no soy constante y eso lo traigo como muy en la cabeza. Pero después sí sentí un poco larga la explicación, entonces como que al final me costaba un poco hilar ideas y cuando ya estaba como más metida en el tema de bajar de peso, de repente Juana me habló del libro, entonces dije, ups, cambio de chip, que de hecho lo del libro me lo saqué así de eso, que sí es algo en lo que he pensado, pero no es como algo que esté en mi cabeza así como, ah, es un objetivo primordial, ¿no? Ahorita en el corto plazo. Ok, me traje a Mario, que lo veo muy atento, para que nos diga el qué, qué opina. ¿Te quedó claro a ti qué es la barrera del terror y cómo y por qué se manifiesta? Según lo que dijo, no según lo que tú recuerdes, según lo que dijo Juan. De acuerdo, creo que sí saltaron de varios temas, entre el tema del peso y el tema del libro, no salieron a la luz esas creencias limitantes que te encuentras cuando estás saliendo de tu zona de confort, y esas creencias limitantes que te ayudan a aliviarte y te hacen regresar hacia tu zona de confort. Yo no lo sentí tan claro, creo que se enrolló mucho, Juana. Creo que iba muy bien con el aspecto de indagar con las preguntas, pero no hubo una intención específica anclada para que realmente pudieras profundizar en esas creencias limitantes, y esas creencias limitantes que las pudieras traer a la luz para que ella fuera consciente de que las tiene como parte de la barrera. Ok. Elizabeth, ¿tú qué opinas? Hola. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellos. Entendí la idea de Juana cuando hacía referencia a que se iba a chocar con un muro, con su tan llamada barrera del terror. Y sí, obviamente se saltaron en varias ideas, me hubiera gustado más profundizar por el lado de la seguridad y del miedo, porque siento que es un tema más de miedo de no sentirse suficiente, de no sentirse merecedora, que es lo que tanto ella sueña, como tener ese cuerpo ideal o tener ese libro que quiere escribir, no se ve todavía a sí misma en esa posición de, de verdad yo soy una escritora, de verdad yo puedo tener el cuerpo soñado. Yo siento que es más como ese miedo y que me hubiera gustado más que de pronto Juana hiciera énfasis en la inconsistencia, porque es que la inconsistencia al fin y al cabo es un tema que nos ataca a muchos. Yo por ejemplo soy eneatipo 1, soy supremamente perfeccionista, soy muy exigente conmigo misma y cuando se me bajan, tú decías ahorita, se me baja el entusiasmo, quiero desistir. Yo creo que a todos nos pasa, a mí me ha pasado un montón de veces y he estado ahí muchas veces y es como que lidiando conmigo misma de vamos, tú puedes, tú puedes, vamos, sí, pero realmente no sabes de dónde sacar la energía, porque es que la energía no es como que tú enciendes un botoncito y tú dices listo, ya tengo la energía y me voy a levantar a hacer ejercicio y me voy a alimentar súper bien, no, o sea, tú sabes que lo tienes que hacer, pero es como esa llamita interna que a qué le estamos, o sea, de dónde la estamos sacando, si no es genuina. Y yo creo que uno de los errores más grandes es cuando uno se exige a sí mismo a sacar la fuerza donde no la tiene. Entonces, ahí es como tan importante como, creo yo, como entrar en ese momento puntual de, ven, ¿qué necesitamos hacer? ¿Por qué no estoy subiendo mi entusiasmo? ¿Por qué me estoy estancando? ¿Por qué no puedo ser disciplinado? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Porque al final y al cabo la incomodidad viene a eso, a hacer cambios de estructura, a hacer cambios del día, a hacer cambios de tu rutina. Entonces, sí entendí lo que estaba diciendo Juana. A lo mejor se me hizo un poco como largo, como larga la explicación y de pronto hubiera hecho más énfasis en eso de la inconsistencia y el miedo. Oye, Lucy, ¿tú opinas que es cierto que no tiene la fuerza? O sea, que ella quiere sacar la fuerza de donde no la tiene. ¿Qué opinas de esa frase? No, no, no creo en eso, porque realmente la fuerza, pues, ahí está, pues, no precisamente, es como que no la tengas. Sí, yo creo que, creo que de mi parte más bien, creo que es hablar un poquito más de las emociones que te generan, ¿no? Cuando te estás acercando ahí. Entonces, eso es, este, lo que te hace sentirte que no tienes esa fuerza, pero realmente la fuerza está. Entonces, cuando empiezas a acercarte a esta barrera de lo que no conoces, creo que el punto está en las emociones que empiezan a generarte, que son emociones que desconoces. Entonces, ahí es donde un poco te regresas otra vez a esto que no te está, o sea, a esto que estás tratando de cambiar, porque una vez te vas acercando, pues, van cambiando tus emociones. Entonces, son emociones desconocidas, y es un poco en lo que hay que enfocarnos, ¿no? En cambiar estas emociones, empezarlas, y ahí es donde entra la parte como que hablaban ahorita, las creencias limitantes, ¿no? Entonces, al momento de que nos acercamos a emociones desconocidas, son las que ya nos dan, nos da miedo tocar, y ahí es donde otra vez vamos para atrás. Entonces, este, por eso creo que no es que no tengas la fuerza, más bien es como un poco trabajar en cambiarte ese chip y reconocer que sí la tienes. Pero es más bien, ¿qué te está haciendo pensar que no tienes esa fuerza? Pero creo que hay algo que sí me gustó mucho, que es, o sea, yo siempre en mi cabeza está el no soy disciplinada, pero nunca me lo había cuestionado. ¿Por qué no soy disciplinada? O sea, como qué emoción hay en mí de esa indisciplina, ¿no? ¿Qué comodidad me da el ser indisciplinada o no ser disciplinada? Entonces, eso como que sí, ahorita me cambió un poquito el chip. ¿Qué opinas, Mario? Mario, ¿qué dices de eso? Yo trabajaría más en los pensamientos y los sentimientos. O sea, yo creo que por ahí está, o sea, tiene identificado un patrón que es indisciplinada. O sea, hay que encontrar el pensamiento que le está generando y qué sentimiento. Y ese sentimiento dejarlo que se interiorice, que se libere y crear una nueva creencia que te permita saltar la barrera del terror. ¿Qué opinas, Elizabeth, de eso? ¿Hay que crear una nueva creencia para entonces poder saltar la barrera del terror? Pues es que yo no creo que sea algo de crearla abismalmente, sino como empezar a crear, a generar pequeños cambios de pensamiento, pero adaptativos. O sea, cuando tú pasas de un lado a otro, no va a ser resistente en el tiempo. Tiene que ser como cambios de chip de a poquitos, de a poquitos. Y creo yo que es como de ir mirando tu día. Por ejemplo, listo, este es mi cronograma del día. ¿Qué puedo hacer para que este día sea mucho más productivo y ser disciplinada? Porque al fin y al cabo la disciplina todos la tenemos. Era lo que decía Esther, lo de la fuerza. La fuerza sí, obviamente la tenemos. Cuando yo digo la fuerza no, de donde no la tienes, es porque cuando yo he pasado por ahí, yo la siento así. Yo siento como que, pues pucha, o sea, me quiero levantar, pero no puedo. No puedo, o sea, quiero estar acostada, literal. No quiero hacer nada. Entonces es como, yo sé que soy una mujer fuerte, sé que soy una mujer valiente, pero realmente en esos momentos no quiero, no me nace, no me sale, no. Así yo le pongo todo el entusiasmo, me engana a decir las cosas más bonitas de la vida, no me sale. Y es súper frustrante. Ahí, 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 ¿dónde estás? Eso que dijiste, yo también lo he sentido. Yo también he sentido que no me puedo parar. Según el modelo, ¿por qué no me puedo parar? ¿Y en qué línea del modelo estamos cuando no nos podemos parar? Eh, para mí serían los pensamientos. O sea, que nos estamos permitiendo pensar. ¿En qué línea estoy del modelo cuando no me puedo parar? Ah, es una acción. Es la acción. ¿Por qué no me puedo parar? Por cómo me siento. ¿Por qué me siento que no tengo fuerza? Porque me permito pensar que no tengo fuerza. Entonces, oye, estuvo muy bonito este ejercicio. ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron? Porque estaba interesante, ¿no? Bueno, a ver, fíjense. Esto es lo que falta, ¿ok? Esto es lo que falta para que el cliente ate todo esto que estamos debatiendo, que todo esto, todos, todos tienen razón. Porque todos son diferentes perspectivas. Y todas son válidas desde donde lo veo, desde el paradigma que tengo, veo y lo entiendo así, ¿no? Entonces, si yo creo que no tengo fuerzas, estoy en lo correcto. Porque eso es lo que estoy sintiendo. Y desde mi lugar, eso es verdad. Pero si yo decido crear que, ¿cómo no? No, claro que sí están las fuerzas. No las estoy encontrando quizá por estas circunstancias o por mis creencias limitantes, pero las fuerzas ahí están. También es verdad. También es verdad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que falta en la explicación que observamos en este role playing. Fíjense. La explicación de la barrera del terror, acuérdense de los gráficos de la clase. Traten de hacer memoria. Tal vez la vieron hace meses, ¿no? Pero traten de hacer memoria. Hay un individuo que tiene un paradigma de creencias. Le vamos a llamar ese paradigma X, ¿no? Y ese paradigma de creencias equivale a una sensación X, ¿no? Acuérdense que se dividen los cerebros en dos, ¿no? Está como un cerebrito y dice, ok, mi paradigma de creencias, que es el que alberga todas mis creencias limitantes y también mis creencias empoderadas, no solo las limitantes, todo. Todo lo que yo creo que es posible, que no es posible. ¿De qué está albergado ese paradigma de creencias? De todo lo que escuché, sentí, me dijeron, la cultura, la religión, las noticias, la temporada del año, si hay pandemia, si no hay pandemia, si hay pobreza, si no hay pobreza, ¿no? Todo, todo. Acuérdense que salen así como periódicos, relojes, familia, ¿no? Salen un montón de íconos en la presentación, ¿no? Entonces, de eso está lleno mi paradigma. Y eso me hace sentir de una manera. Ahí es donde viene la explicación de que cuando decimos, yo me siento bien, ¿tú cómo te sientes, Lucy? También bien, tal vez nos sentimos completamente diferentes. Y si de repente nuestros sistemas nerviosos se mueven, yo me empiezo a sentir súper mal, porque Lucy está normalizando un montón de dinámicas complicadas que yo nunca he sentido, o que hace mucho no he sentido, o que todavía no me tocan, ¿no? Entonces, yo de repente intercambio sistemas nerviosos con Lucy y me preguntas cómo te sientes y te digo, muy mal, muy mal, no sé qué pedo, no sé qué pedo, tengo un montón de conflictos, estoy tomando un montón de decisiones, y esto me abruma, me satura, no lo he normalizado. Entonces, su bien para mí podría ser muy mal, ¿no? Entonces, cuando decimos, yo me siento bien, realmente estamos diciendo, yo me siento como normalmente me siento. Eso es lo que estamos contestando cuando decimos, ¿cómo estás? Bien. No. Es, ¿cómo estás? Estoy en mi normalidad. La cual es mi línea base de lo que yo considero aceptable y le llamo bien, ¿ok? Eso es lo que estamos contestando cuando decimos bien. Entonces, cuando tenemos nuestro paradigma de creencias, que es simplemente un conjunto de creencias limitantes y positivas, ¿no? Ahí están. Eso equivale a lo que yo he normalizado, porque es lo que he creído por más tiempo, es lo que ha albergado en mi mente por más años, es lo que mi grupo social valida, es lo que mi familia estandariza, y es lo que yo le llamo bien, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando viene una idea, ¿no? Nuestro cliente nos dice, ¿qué? Quiero escribir un libro, quiero bajar de peso, quiero poner un negocio, quiero iniciar una relación amorosa. Todo eso son ideas. ¡Pum! ¿No? Ya estoy lista para escribir mi proyecto de libro. Pensamiento Y. Diferente. Ya quiero bajar 10 kilos. Pensamiento Z. ¿No? Entonces, todas esas nuevas ideas son cosas nuevas. Por eso nos emocionan. ¡Qué emocionante sería escribir un libro! ¡Qué increíble sería bajar de peso! ¿Es año nuevo? ¿Este es el año en el que me caso? No sé, ¿no? Entonces, todos esos vienen como pensamientos a nubecitas X. Nubecitas con otras letras. ¿No? Y cuando llegan esas nubecitas, nos emocionan porque nos estamos permitiéndonos pensar algo distinto. Yo tengo mi paradigma X. Y estoy permitiéndome, modelo, estoy permitiéndome tener un pensamiento. ¡Qué padre sería que este año me pongo flaca y buenísima! ¡Qué padre sería que este año encuentro al amor de mi vida! ¡Qué padre sería que escribo un libro que es un exitazo! Entonces, me estoy permitiendo pensar algo novedoso, padre, espectacular. Y entonces, ¿cómo baja? Según el modelo, lo que me permito pensar baja como una emoción. Entonces, ahí es donde hay un pico de fuerza o un pico de entusiasmo. ¡Sería padrísimo correr el maratón! ¡Sería increíble tener dinero! ¡Sería increíble mudarme de país y conocer y aprender francés! ¡Sería padrísimo! Pero entonces, nos vamos acercando a la barra del terror, ¿no? Porque enero, febrero, marzo, ¿no? ¡Sería padrísimo certificarme como Sherpa! ¡Ay, módulo 1! ¡Módulo 2! ¡Ugh, sesión de valientes! Me voy acercando a que eso pase. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que me permito pensar de qué padre sería escribir un libro, cambia. Ya es, ¡puta, qué complicado es escribir un libro! ¡Puta, no se me ocurra nada! ¡Puta, esto va a hacer ruido de algo! ¿Estoy perdiendo mi tiempo? ¿Alguien lo va a leer? ¡Puta, está complicadísimo conseguir un editorial! ¡No manches! Bajar de peso se me antoja esto. Ahí viene el cumpleaños, ya no sé quién. ¡Puta, hay pastel! ¿No? Entonces, lo que me estoy permitiendo pensar, ya cambió. ¿Por qué? Porque esa nubecita Y, o esa nubecita Z, A, B, C, D, E, todas las ideas, todos mis propósitos, todas las uvas que me comí en Año Nuevo, están como queriendo meterse a mi X, y mi X está como pirañas en pecera a mis nuevas ideas. No, ¿cómo crees si nadie lo ha hecho? No, pero si tus papás no lo hacen. No, pero a nadie de tus amigos les interesa eso. No, pero con nadie puedes hablar de eso. No, pero ve, tú bajas de peso súper lento porque tu metabolismo es lento, porque el de tu mamá también, ¿no? Creencias limitantes, todo mi paradigma X, todo lo que me he permitido pensar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto nuevo que me estoy permitiendo pensar como conforme avanzo a ejecutar, dizque mi propósito, mi idea, mi meta, empieza a bajar con una sensación. Ay, no, 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 no. No, 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 está más difícil de lo que creía. Esther me está haciendo sentir con las líneas del tiempo. Esto me hace sentir vergüenza. Yo no conecto con la comunidad. Los horarios están súper enredados. Yo mejor no voy. Pinche martes de transformación. ¿Qué voy a postear? No, no, no. ¿No? Entonces, todo eso va pasando y como lo voy pensando conforme me acerco y ya llevo seis meses y voy en el módulo uno, ¿qué onda? ¿No? Me empiezo a sentir muy incómodo por todo lo que me estoy permitiendo pensar, lo que me hace sentir que estoy tratando de hacer algo para lo que no soy bueno, me equivoqué con mi decisión, estoy tratando de sacar fuerzas de donde no hay, ¿no? Porque no las siento, porque no las veo. Y puede ser que lleguemos a un punto tan agudo conforme me confronto con la barrera del terror. ¿Cómo se acerca la barrera del terror? Ese maratón, que me parecía muy buena idea, estaba a seis meses de distancia y hoy está a un mes y no he entrenado nada. Ya estoy muy cerca. Híjole, es que todos los de mi generación de Sherpa ya tienen su página del directorio y yo no, ¿no? Hoy ya me quedan un mes para certificarme y me faltan ocho módulos, voy a necesitar una, voy a necesitar extensión, ¿no? O no sé, o yo dije que este año lograba tal cosa y ya estamos en noviembre y no, no he renunciado a mi trabajo, no, no tengo ahorros, no, no escribí ese libro, ¿no? Estoy llegando a tal fecha, me están preguntando que si sí, que si no y ya no sé qué decirles porque cuando se los conté estaba muy emocionada y ahorita siento vergüenza y ya, por favor, déjenme de preguntar, ¿no? Dije que iba a estar a dieta y ya todo el mundo me dice que cómo va la dieta y que si llevo tres tamales y güey, soy en el tipo 7 y quiero otro tamal, déjenme de paso, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahí es, conforme nos vamos acercando a la barrera del terror y lo que me permito pensar es ese momento de ilusión fue fugaz, fue fugaz. En el momento en el que tomé la decisión me sentí que podía, pero me duró nada porque mi paradigma está como pirañas agarrando esas nuevas ideas y está haciendo que se modifiquen, se debiliten, regrese a pensar lo que había pensado antes y entonces conforme me acerco empiezan los síntomas. Duda, tristeza, frustración, debilidad, irritabilidad, incluso que si el tic en el ojo, que si ya no quiero, bla, bla, bla. Y entonces entra la mente saboteadora, conforme estoy bien cerquita de la barrera del terror, la mente saboteadora que dice, este no era el momento, ahorita prioriza tu salud, ahorita con la pandemia sería lo peor, no sé, ¿no? Emprender ahorita tal, la gente ya no lee libros, claro, lo de hoy son los podcasts, acuérdate, ya nadie lee nada, así que olvida tu proyecto del libro, ¿no? Entonces empiezan todos estos pensamientos hasta que nosotros, hasta que ese pensamiento que estaba pirañado, ¿no? por nuestras creencias limitantes que nos está haciendo sentir muy incómodos y decimos, no, ya no estoy a dieta, no, ya no voy a escribir ese libro porque ahora tengo otro proyecto, no, ya desistí del maratón, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido malas rodillas y ahorita no es el momento, ¿no? Entonces ahí viene el latigazo. Entonces lo que le pasa a tu cliente, Juana, a Caro, es que lo que pasa es que ella tiene un pico de entusiasmo por su paradigma de creencia, ese pensamiento es abrumado, cambia la sensación porque lo que se está permitiendo pensar en un momento es qué bonito sería emoción, no, esto es imposible, ya no quiero, ya me siento mal, conforme me voy acercando y tengo todos estos síntomas, no sé qué hacer con los síntomas porque no tengo herramientas y entonces me regreso. Y de repente pasa que vuelve a ver un pensamiento, tal vez sí escribo otro libro, tal vez es una revista, tal vez es un blog, tal vez es no sé qué, se le ocurre otro acá y le pasa lo mismo, tiene un pico de entusiasmo, se acerca, todos sus pensamientos abruman esa nueva idea, el entusiasmo se desvanece porque conforme a lo que pienso va cambiando mi sensación y entonces la línea de las acciones ya no tengo fuerza para tomar la acción porque ya no tengo ningún pensamiento que genere fuerza en mí, ¿no? Entonces me regreso y me regreso y me regreso y llega un cliente que dice es que siempre todo, en todos los ámbitos de mi vida, lo que sucede es que me reboto, me regreso, nunca acabo nada, ¿no? La gente me llama inconsistente, la gente me dice procrastinadora, yo ya no tengo fe en mí porque todos los años trato de bajar de peso y nunca lo he logrado, ¿no? Llevo seis años tratando de bajar el peso de cuando me embaracé y no puedo, ¿no? Entonces ya no creo en mí, bla, bla, bla. Entonces la clave ahí como coaches nos ayuda a primero una, normalizarlo. Es normal que te pase. Si tú quieres dejar de tener este ciclo donde te rebotas, tienes una sensación placentera porque dices, claro, fue la decisión correcta. A mí me pasa con muchos Sherpas, bueno, no, no es cierto, con pocos Sherpas, pero es muy claro para mí, que me dicen, ah, quiero ser Sherpa, me meto, me inscribo, no hago nada, no vengo a ninguna sesión, no hago nada, no sé qué, y de repente me confundí, me equivoqué, este no es el momento, ya no puedo seguir, ¿cómo le hago para salir? ¿no? Y yo, wey, firmaste un acuerdo de bababá, ¿no? Ahí está todo lo racional, pero realmente lo que está pasando es algo emocional. Tú te permitiste pensar que podías, te estás acercando a la barrera del terror, no estás usando tus herramientas, por ende, cuando llega la duda, todo eso se alberga tanto en ti que te quieres echar a correr, ¿no? Porque no estás usando tus herramientas, ¿estás usando tus flores? No. ¿Estás haciendo tu manifiesto? No. ¿Estás haciendo tu meditación? No. ¿Estás haciendo tapping? No, todavía ni siquiera veo ese curso. ¿Estás viniendo a las sesiones en comunidad? No. Perfecto, no tienes herramientas, por lo cual la duda, la sensación de no tener fuerzas, la sensación de que es mucho, o la sensación de no poder, está todo lo que da en ti por lo que te estás permitiendo pensar. Y entonces, va, ya, se te acabó la fiesta, chido, bye, ni modo, bye. Pasan tres meses, quiero regresar. Quiero regresar, ahora sí estoy bien, ahora sí voy a poder, ¿cómo le hacemos para que me des chance de volver a la plataforma en donde me quedé? ¿No? ¿Qué pasó? Después de recibir ese aliviane, tu alma, que quiere más, ¿no? Vuelve a tener un pico de entusiasmo. Es que tuve un sueño, tuve un sueño donde, ba, ba, y entonces, te permitiste pensar otra vez que podías. Quieres otra vez, ¿no? Eso ha pasado en como cuatro ocasiones muy claras, muy evidentes, de que es la verdad del terror. Por eso está en el módulo uno, para que entendamos por qué el entusiasmo es algo que tiene picos en nuestra vida, porque tenemos momentos donde no lo permitimos pensar. Después de la sesión de breathcourt, terminé con un gran pico, pero después, ¿qué hago? Ay, no, no, es muy complicado. ¿No? Entonces, parece que no hay fuerzas, solo por lo que nos estamos permitiendo pensar. Entonces, según, según esto, ya queda claro cómo es el rollo de, es que sí, las creencias limitantes tienen todo que ver, pero porque son parte del paradigma y porque baja rápido en tiempo real lo que yo me permito pensar, me cambia la sensación. Si yo ahorita me permito pensar que están entrando con metralletas a mi edificio y están por subir, ¿no? No manches, ¿no? Si ahorita me permito pensar que estoy en un piso 26 y va a empezar un terremoto y todas estas paredes de vidrio, ya, o sea, vaya, ya me quiero ir para allá, ¿no? Rápido, en tiempo real. Cuando yo me permito pensar que una persona con la que estoy empezando a mandar mensajitos puede ser que sea la persona con la que me caso, me empiezo a ganar mariposas en la panza. Si yo me permito pensar que ahorita, no sé, mi pareja se está viendo con alguien más, luego, luego me puedo dar un... de panza, ¿no? Entonces, cuando se trata de empoderarnos, si yo me permito pensar que me equivoqué, que me aceleré, que yo no tengo, no voy a dar el ancho porque nunca he hecho algo así, porque esto es muy diferente, porque yo no tengo seguidores en Instagram, porque esto está demasiado abrupto, claro que me voy a sacar de pedo. Por eso está el manifiesto de deseos donde dice soy, lo logro, lo hago, lo vivo, me siento así, me encanta cómo se siente esto, he decidido que logro esto. Es porque yo quiero que al día refuerces esos picos de pensamiento positivo que retan a las pirañas que dicen no, ¿no? Para que tú te mantengas recordando cómo se siente tomar una decisión hacia adelante. Entonces, con un cliente que está así de que yo no puedo, ya perdí la fuerza en mí, no siento que no voy a lograr nada, es como, cuando vino la idea, cuando se te ocurrió por primera vez ese libro, claro, ¿cómo te sentiste? ¿no? Si tú te mantuvieras pensando lo que pensaste en ese momento de entusiasmo, tú mantienes el entusiasmo, mantienes esas fuerzas. Y entonces, cuando esas fuerzas son amedrentadas, cuando llegan los nervios, cuando llega la sensación de que qué tal, qué nos sirve, cuando llega el miedo, lo que sea, entonces, necesitas, ¿qué? Herramientas para poder dar ese brinco, esa barrera del terror. Es normal que sientas miedo, es normal que tengas duda, es normal, mientras estás utilizando las herramientas como el manifiesto, visualización, vision board, escritura curativa, tapping, breathwork, visualizaciones, respiraciones, lo que sea que tengas que hacer en esos momentos de duda para que entonces con toda esa armadura puedas dar ese gran brinco. ¿Y qué pasa en la presentación, en la cosa visual después de la línea roja? Hay como un quiebre, ¿no? Hay como una pequeña explosión gráfica. Y entonces, del otro lado está el individuo y ¿qué crees? Ya cambió su cerebro, la mitad del cerebro ya dice Y, ya no dice X, porque modifiqué mi paradigma de creencias. Conforme utilicé las herramientas y fui fiel, ¿no? Tuve claridad de ver cómo funciona mi capacidad de mantenerme emocionado a través de lo que estoy permitiendo pensar y para chambear esta mente uso estas herramientas y de repente, con constancia, porque todas las creencias se crean con repetición, es que como lo repetí, lo repetí, fue fiel 30 días, escuché mi meditación, llevo haciendo mi manifiesto tanto tiempo, lo llevo diciendo un montón, escribo todos los días mis páginas de la mañana, taca, taca, taca. De repente, con toda esa repetición, ¿qué crees? Ya estoy del otro a la barrera del terror y ya me encanta mostrarme, ya no tengo miedo de salir en Instagram, ya entendí que no es cantidad, es calidad, ya sé que sí me lo merezco y entonces, ¿qué crees? Mi paradigma donde no sabía si me lo merezco, hoy ya sabe que se lo merece, hoy ya estoy en Y y digo, órale, eso que me aterraba ayer, hoy ya es papita, hoy ya es papita, porque de esa barrera del terror ya pasé, pero me estoy acercando a otra, me estoy acercando a grupos más grandes, me estoy acercando a cambiar mi precio, entonces otra vez llega la duda, taca, 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 pero entonces yo ya, yo ya soy fan de tapping, yo ya hago tapping diario, ya para mí no es como que, ay, tengo que hacer tiempo, no me da tiempo, me siento muy rara, siento que no sirve, no, yo ya me volví, ya me convertí, porque tapping yo ya lo he usado para otras barreras del terror, entonces hoy ya hago tapping dos, tres veces por semana, tres veces por semana, mi meditación en la mañana nunca me falta, no, porque conforme le doy evidencia a mi subconsciente que las herramientas funcionan y me hacen sentir bien y me han ayudado a navegar en emociones complicadas, las uso cada vez más, ya no me tienes que convencer, ya las uso, no, y eso es lo que hacemos por nuestros clientes, vamos a hacer tapping, vas a ver, como ahorita que estás a punto de rebotarte a la barra del terror y tirar la toalla, claro, entiende, no es tu culpa, es que así funcionamos todos, entonces estás a punto de rebotarte y qué crees, te vas a sentir bien por un rato, porque ya no tienes la presión de tu libro, pero al rato se te va a ocurrir otro proyecto, porque tu alma quiere más, es eso, ¿no? Y entonces, cuando quieras otra cosa, pico y luego pico para abajo, otra vez, soy una incongruente, nunca hago nada, ya todo el mundo no confían en mí, cada vez me lleva más a la desvalorización, entonces ahí es cuando, por eso hay que aprender a usar herramientas, la verdad es que todos tratamos de hacer lo mejor que podemos con nuestros sueños, metas, propósitos, pero nuestras herramientas están chafísimas, nuestras herramientas son disciplina, es que no soy disciplinado, perseverancia, es que no soy perseverante, vos galletas, güey, comida, cigarros, amigos, relaciones tóxicas, esas son mis herramientas, cuando tengo duda, miedo, calambre emocional, entonces lo que nosotros hacemos por nuestros clientes es todo esto es normal, todos estamos en el mismo viaje de superar todas las barreras del terror que nos vamos encontrando, porque lo más espiritual que podemos hacer es querer y cuando queremos, retamos nuestro paradigma que tenga que cambiar y el paradigma para cambiar, incomoda, nuestro sistema nervioso lo incomoda y la incomodidad del sistema nervioso se siente como pues ya no sé si me acelere, ya no sé qué quería o por qué lo quería y entonces ahí es cuando las herramientas nos ayudan a recuperar ese pico, tú estás hecha para más, claro que puedes tener libertad financiera, claro que puedes tener libertad de tiempo, claro que puedes tener el negocio de tus sueños, claro que sí, imagínatelo, ve tu vision board y genera el pico, ve esa imagen de ese atardecer, ve esa imagen de ese bebé, ve esa imagen de ese fajo de billetes, ¿ya sentiste? Sí, ya sentí, qué emoción, ser increíble, ok, desde ese lugar de sentir esa emoción podemos pasar al renglón de la acción con las acciones inspiradas, pues ahorita voy a hacer un live y voy a hablar de esto que está cañón, se viraliza, boom, resultado, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, estuvo padre en la ejecución yo creo que la cosa aquí cuando nos llegan clientes así dudosos es que entiendan perfecto cómo es que funciona lo que pensamos para generar cómo nos sentimos. Si no nos estamos sintiendo bien, es absurdo seguir intentando porque desde la parálisis de la duda y de la falta de merecimiento, todas nuestras acciones son acciones desesperadas y erráticas. Pues ya traté y salí de la chingada y entonces me refuerza que tuve que haber desistido. Si ya sabía que no iba a servir ¿para qué intenté? Perdí todo mi dinero, perdí lo que invertí, ¿no? Entonces, tenemos que explicarle al cliente todo lo que tú piensas de ti, te está limitando por cómo te estás sintiendo y cualquiera se rebota desde esas emociones. Pero, si tú y yo hacemos la chamba de ingeniería en reversa porque sabemos que estamos expandiendo nuestro paradigma de creencias para poder lograr eso, para convertirme en otra persona. Acuérdense del triangulito de por qué te conviertes en coach, ¿no? Hay un triangulito, ¿no? La primera parte es porque queremos ayudar, todos queremos ayudar, pero nosotros vamos a cobrar por eso, queremos dinero, ¿no? Y si yo ayudo y eso me da abundancia, ¿en quién me convierto? Porque, ¿qué hace a tu paradigma de creencias que tú realmente estés haciendo una diferencia en el mundo y además el mundo esté feliz de contribuirte con dinero? Eso genera una gran transformación en tu paradigma de creencias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y que te hayas dado una idea de cómo se viven las sesiones de valientes dentro de Sherpa Certificación. Además, si tú ya eres coach, seguramente disfrutaste mucho escuchar esto y seguramente tuviste tus opiniones, ¿no? Seguramente por dentro estabas pensando yo hubiera dicho esto, yo hubiera implementado este ejercicio, yo hubiera preguntado esto al cliente o yo hubiera dado este feedback si yo estuviera observando esta sesión de coaching. Espero que te haya gustado y que te haya fogueado bastante y sobre todo que lo hayas sentido enriquecedor para tu propia práctica. Antes de irme, quiero invitarte a que vengas al evento Money Mindshift. No sé cuándo estés escuchando este episodio, pero si es antes de finales de enero del 2023, todavía estás a tiempo de venir y comprar tu boleto. Este evento va a estar espectacular, son tres días de ponencias, todo al respecto de cómo podemos manifestar más dinero. Pero no dinero nada más porque sí, dinero consciente, dinero al comunicar nuestra pasión, al ayudar a otras personas y al permitirnos liberarnos de todas las creencias limitantes que nos merman y que nos cuartan de atrevernos a hacer abundancia a través de algo que nos apasiona. Si tú tienes cursos, membresías, quieres sacar un libro o quieres simplemente iniciar un modelo de negocio online como coach, este evento te va a abrir el panorama. Primero que nada, todos los ponentes son Life Coach Sherpas certificados. Yo voy a estar ahí dando una sesión de hipnosis en vivo que te va a ayudar muchísimo a encontrar cualquier bloqueo, cualquier limitante, cualquier complejo que te esté mermando tu capacidad de encontrar clientes, de cobrarlo justo por tus sesiones y sobre todo de saber administrar tu dinero, tu negocio y lograr todos tus sueños. Eso es Money Mindshift. 27, 28 y 29 de enero solamente 39 dólares cuestan los boletos para el evento entero. Además, ¿qué crees? El último día, el día 3 de este evento es cuando se abren las inscripciones para Sherpa Certificación. Así que si tú has querido saber exactamente cómo funciona Sherpa, cuál es la metodología, cuáles son los ejercicios, cuáles son los libros, cuáles son las herramientas de coaching que aprenderás, cómo se vive el proceso del año de certificación, todo eso te lo voy a explicar al final del evento por si te quieres inscribir y en este 2023 certificarte como Life Coach Sherpa. Toda la información del evento, la agenda, los horarios y demás está en la página web Sherpa Certification y también puedes encontrar el link directo en las notas de este episodio. Yo soy Estéry Turralde, creadora de Sherpa Certificación y de Reinvéntate Podcast y esto fue un episodio más. Espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos para la próxima. Antes de despedirme, solamente te quiero recordar que si tú te quieres certificar en Sherpa, ya sea que ya estés certificado en alguna otra institución o que esta sea tu primera certificación, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web. Te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia, siempre la reviso dedicadamente. Así que si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa, la metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Ahora, si tú ya estás certificado y te interesa tomar algún curso de educación continua para seguirte capacitando y tener herramientas nuevas que te ayuden a servir mejor a tus clientes, seguramente en la página web vas a poder encontrar también todo lo necesario y cuando se abren inscripciones en algunos de nuestros cursos. Podrás aprender a hacer tapping, terapia floral, manejar algunos embudos de venta, lanzar tu podcast, etcétera. Métete a la página web, explórala y seguramente ahí encontrarás mucha, mucha información. Por otro lado, si te interesa tener coaching, por favor no dejes de visitar el directorio de Life Coaches Sherpas Certificados y en Proceso de Certificación. Vas a poder conocer sus nichos, cuáles son sus historias, a quienes ayudan. Échate un clavado y encuentra al coach que necesitas para desbloquear alguna situación por la que estés pasando. Una vez más me despido. Soy Esteri Turralde y esto es Sherpa Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!